Hola amigos, hoy les traigo mi montaña favorita para hacer senderismo. Si tú eres senderista o quieres empezar a hacer senderismo, tienes que venir a este hermoso lugar. Solo te recomiendo que vengas temprano y que traigas suficiente agua, ya que las temperaturas tienden a subir a medida que subes la montaña. También puedes traer a tu perrito siempre y cuando está atado a una correa y traigas tus bolsas para levantar sus heces. A medida que subes la montaña encontrarás personas subiendo y bajando. Por favor, sea amable y cede el paso si es necesario. Este sendero lo disfrutas de principio a fin. Al principio podrás disfrutar de la sombra de los árboles, pero a medida que subes la montaña, los árboles también van desapareciendo y empezarás a disfrutar los hermosos coloridos de las flores, ya que cuenta con varios tipos de flores salvajes. Por favor te pido que no las cortes ni las pises, para que otras personas puedan disfrutar de esta belleza. Esta montaña es considerada una montaña de reto, ya que cuenta con subidas prolongadas, pero también tiene trayectos planos para que te relajes y puedas continuar. A medida que suben la montaña de la actividad,